¡Babby Dibu! Hola, mi nombre es Claudia. Hace tiempo escribí dos cuentos infantiles y se los envié a la editorial Babby Dibu. La editorial Babby Dibu me enseñó el proceso de edición, maquetación y artes finales. Me contactó con ilustradores muy talentosos que supieron proyectar mis cuentos de una manera maravillosa en ilustraciones. Estoy muy agradecida con todo el equipo de la editorial Babby Dibu y lo recomiendo muchísimo. ¡Saludos!